El día de progreso yucata, y el juego moda nos vamos a sacar pues la moda va La torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar La torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar La torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar La torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Y tienen los de María muy felices ellos van Ya no sé si son de Chiapas o si son de Yucatan Pero con la morenita Sacalumba no llegan Y ellos son los más ruidosos que van a acompañarla Torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Yo soy de Tampiluna que también me llegan Los con San Juan Pablo II todo el mundo va a llegar Y también Chiapas de Corzo muy contento va a cantar Contra las poblaciones muy alegras en los pan La torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha, la torcha ya va a llegar Y tiene Dios una cinta con su antorcha peregrina Nueve años celebrando, muy feliz él va cantando Y también a San Juan Diego en carretera van y van Los amigos de Trapana ya quieren verla cantar La Torcha, la Torcha, la Torcha, la Torcha, la Torcha ya va a llegar. La Torcha, la Torcha ya va a llegar.